En la página web inicial de OpenWebinars, si entramos en el apartado Mis Cursos, vamos a ver los diferentes cursos. Bueno, yo tengo varios. Nos veremos al curso de Curso para aprender Linux desde cero y una vez que entramos dentro del curso, vamos a tener diversos apartados. El primer apartado son los vídeos de las clases, que ya si os fijáis tenemos la clase 1 ya disponible para que podáis verla. Una vez que ya terminemos el streaming, pues subiremos lo que estamos haciendo ahora online, pero una vez que terminemos el streaming, esa clase completa desde el inicio, desde que empezamos, está aquí almacenada, la clase 1. Y los contenidos teóricos están aquí. Todo lo que hemos estado hablando hasta ahora está en contenidos teóricos. Una vez que entréis en un apartado, pues vais a tener todo lo que sería lo que hemos estado hablando. Entonces, todos los contenidos teóricos los tenéis aquí. Incluso lo que hemos hablado de cómo instalar la plataforma Virtual Board, cómo instalar Ubuntu. Todo está aquí almacenado también, por si en algún momento tenéis alguna duda, pues aquí está el texto donde podéis guiaros y tenéis la guía de cómo utilizarlo. Bueno, esto por lo que es la parte del curso se seguirá rellenando. Todavía quedan un par de cosas que agregar al curso, así que no os preocupéis, que poco a poco este curso se irá aumentando y aumentando y aumentando con todos los contenidos teóricos que vamos a hablar. ¿Vale? Vamos a ver. Preguntas interesantes. ¿Qué me habéis hecho? Pues voy a empezar. Bueno, aquí Juan García me ha comentado que hay una discusión tremenda a la hora de crear particiones y cuáles serían los tamaños recomendados. Bueno, yo te comento, Juan. Realmente, como tal, no hay un estándar, por así decirlo, de particionado. Es decir, no tenemos un estándar de particionado porque depende más de las necesidades que nosotros tengamos en nuestro sistema a lo que sería el uso estandarizado, por así decirlo. Porque hay que discriminar mucho en qué es lo que se va a montar con Linux, porque podemos montar un servidor web con una base de datos. Entonces, todo lo que es la información del servidor web se almacena, el grosso, digamos, de la información se almacena al directorio VAR. Entonces, en este caso, pues el directorio VAR o el punto de montaje VAR debería tener una partición de un tamaño bastante grande como para poder albergar esa información. Después, si tenemos un servidor de usuarios, pues no sería VAR, sino sería el HOME el que debería tener bastante espacio. Entonces, los tamaños recomendados son un poco aleatorios. No llegamos a centrarnos mucho en eso. Lo que sí es cierto es que, bueno, para un sistema Linux en general, un sistema Linux que tenga versión doméstica, versión usuario normal, la cuota de tamaño de sistema, si os fijáis en Ubuntu, lo que nos recomienda en la instalación son por lo menos 6,6 GB libres para todo el sistema. De esos 6,6 GB libres, el directorio VAR es el que se lleva quizás un poco el grosso porque es donde están metidas todas las aplicaciones y toda la información de lo que es Ubuntu. Entonces, ese directorio VAR suele ser grande, ¿vale? Pero ya os digo que depende de la necesidad que vosotros tengáis real de lo que sería el sistema operativo. Dependiendo para el uso que le des, pues así deberías de plantearte el esquema de particionado, ¿vale? He visto por ahí otra pregunta que ha sido referente a alguien que me ha comentado que tenía un dispositivo de SDB, aquí está Alejandro, que tiene particiones SDB1, ¿qué es? Vale, yo te comento, Alejandro. Los discos duros dentro del mundo de Linux básicamente se catalogan por letras. SDA sería el primer disco que tú tendrías en el sistema y SDB sería el segundo disco que tú tienes en el sistema. Probablemente tengas dos discos duros, uno será SDA y otro será SDB. Eso sería para identificar a los discos y después, para identificar a las particiones, se le va a añadir un número a la partición, comenzando la primera partición por el número 1. Por tanto, lo que tú me estás indicando es que la partición SDB1 sería el segundo disco que tienes, la primera partición. Esa sería la partición SDB1. Después, Alucard dice que ¿cuál formato es más recomendable tener las particiones? ¿En XT3 o en XT4? Bueno, XT3 ha sido el sistema de ficheros más famoso y más estable que ha existido en Linux, más longevo también, al que ha obtenido mayor maduración. Y bueno, quizás XT3 es un gran acierto a la hora de elegirlo como sistema de ficheros. Extendida 4 ha agregado funcionalidades nuevas sobre Extendida 3 que se supone que lo hacen un poquito más ligero y más seguro, pero sí que es cierto que redundan también demasiado en algunas características del journaling, que lo que sería es, el journaling es como una especie de cuaderno de bitácora que tienen los sistemas de ficheros, donde se va almacenando como una especie de historial de qué es lo que vas haciendo tú dentro del sistema de ficheros, los ficheros que creas, que borras y demás, para que en el caso de que haya un problema, una corrupción del sistema de ficheros, pues se pueda recuperar de forma fácil con la bitácora. Sí que es cierto que han redundado bastante en el tema de XT4 y de hecho a algunas personas no les gusta bastante este sistema por eso mismo. Si sabes trabajar con XT4 y sabes operar sobre ella y establecerle opciones y parámetros concretos, Extendida 4 está bien. De hecho yo últimamente estoy instalando en Extendida 4 y estoy obteniendo buenos resultados en formato general, así a tintes generales de rendimiento de disco y demás. Pero sí que es cierto que para algunos servidores sigo utilizando Extendida 3 porque me parece un sistema mucho más estable y mucho más seguro. Vamos a ver, ¿qué más? Vale, VoIP Telecom me ha preguntado que con Sport las variables que se crean se almacenan de forma permanente incluso en los reinicios del PC. Entonces efectivamente no, no se almacenan de forma permanente. Para almacenar de forma permanente una variable de entorno se ataca a un fichero concreto porque este tipo de variables que nosotros establecemos en la terminal solamente valen para la terminal. Si queremos mantenerla de forma permanente existe un fichero que se llama ETC Environment, que dentro de este fichero tenemos como veis la variable path que la podemos modificar, pero también podemos editar el fichero y crear nosotros nuestras propias variables vaya nuestras propias variables personales aquí ¿vale? igual a igual a hola alumnos y esta variable de entorno ya sí quedaría almacenada para siempre dentro de dentro del sistema ¿vale? Entonces el fichero sería ETC Environment ¿vale? a ver si soy capaz de salir vale perfecto vale vale Felipe el tema de VirtualBox es que como me pongan a hablar del tema de VirtualBox es complicado Manlu dice ¿se hablará en el curso del tema de entrar como root en Ubuntu? sí vamos a hablarlo y vamos a hablar de tanto de de dos formas de de acceder como root dentro de Ubuntu tanto con el comando su como con el comando sudo ¿vale? vamos a tener esos dos esas dos opciones ya lo veremos el día mañana o pasado mañana más o menos que hará ese tema ¿vale? así que no os preocupéis que vamos a llegar ¿se puede unir únicamente los discos duros? bueno Jesser esta es una pregunta un poquito más avanzada ¿vale? sí que es cierto que se puede hacer pero se puede hacer con un digamos con software adicional realmente se puede hacer con volúmenes LVM por ejemplo se puede unificar dos discos para crear un solo un solo volumen lógico por así decirlo pero no no sería serían ya con herramientas adicionales no sería con lo que sería el sistema estándar de particionado ¿vale? distribución de Linux recomienda para PC antiguas pues sí el Ubuntu está bien está bastante bien bastante ligera muy liviana está bastante bien ¿vale? Gustavo ¿cómo le va a Ubuntu sin que te quede en el menú web y los arranques de Ubuntu? bueno esto esto tiene para para rato Gustavo no vamos no vamos a poder Jesús ¿podemos ver instalar alguna base de datos en Linux? pues Jesús este curso no está pensado para eso ojalá tuviera más tiempo para poder daros todo lo que todo lo que me estáis pidiendo pero digamos que el curso es de iniciación y me tengo que ceñir un poquito al plan porque si no nos podemos llevar un montón vale Lucas última pregunta que respondo ¿vale? ¿cuál es la utilidad real de la swap? la swap realmente es un espacio que se almacena en una partición o en un fichero dentro del sistema de archivos que es como una extensión de la memoria RAM ¿vale? la memoria RAM normalmente el sistema la utiliza para la gestión de las aplicaciones y el almacenamiento de datos en memoria y la swap pues es una extensión de esta memoria RAM que se basa en tareas que no requieren una velocidad de transferencia bueno las aplicaciones normalmente están pensadas para eso tienen su banco de memoria RAM y utilizan la memoria RAM para accesos rápidos de lo que serían librerías y demás y después utilizan la swap para almacenamiento digamos en memorias temporales de datos que a lo mejor no hace falta de forma tan urgente para esas aplicaciones entonces al final resumidas cuentas la swap es como una extensión más de la memoria RAM pero que en vez de estar en la RAM físicamente está en un disco duro entonces el acceso a los datos pues un poquito más lento ¿vale? y la 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 Gracias por ver el video.